Hora de impresiones intensas, despite total de volumes, espieras de todo el reo, hombres y jóvenes a la tierra y a los cabarets. Después de un se terraza una amplitud gairebé 100 centímetros. Va a emocionarme mucho, y a partir de que esta hora vaya, que va a cambiar de veras no pocas veces de vida, va a ocuparla artísticamente en aquel castell. Pero solo no va a pasar, que, sortintes que estoy, después de pocas pases, va a trobar de soporte al pego de que esta magnífica edificación una a otra. Estas otras, que debían pertenecer al que estaba, pensaba yo, de morse. Después, y no va a quedar capremé, va a quedar enamorado de estos pais, malgrado el hecho de que mai vayas pensar en comprar una casa muy lluvia de Bremen, o un whisky, había de convertirme en propiedad de esta casa. Ahora no más faltan pocas pases para hacer fotos o otras imágenes de este sistema. Mientras tanto, hayan más de 100 acuarelles, óleos, dibujos y fotografías. Al primer, aquellas de 2 dimensiones, pero desde 2003 exclusivamente estereoscópicas. Hace a mí, para hacer primera exposición de Ketikus, de una fotografía dedicada a Kistel, en el año 2003, va a ser el señor Pérez Cortález, que me va a abrir esa puerta de Cancrey o Dinca, para una exposición de tamaños grosos. Luego, al lado de la segunda edición. Hoy, aquí es la señora Caribella Bate, que va tener esa idea de esta exposición. Pero ya es mi opinión, que está dirigido primero a la Cádipel y al parte más de este, que va a dar más suporte a la cuestión de la idea. Pero la parte de que el creyente sigue más ampla. Entre otras, que yo haría de ser impresionante, podría reconocer que la Magdalena Meles va a ser posible que pogués mostrar al parte de esta biblioteca un día, un día chau en la projección de estas fotografías estereoscópicas, acompañada de una conferencia sobre esta técnica que nos hace un año. Cuando hace técnica y es ética de estas fotografías, no me hace ahora una noticia, malgrat que pogués ser una conferencia muy alta, muy grande. Mi cara que esta exposición fuera de los cristianos, a los gavales que hacen que yo y su nueva familia no se sienten extranjeros. Es un gran honor formar parte de este pueblo y Daniela Sánchez de Bué. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Regidora. Buenas tardes a los amigos y a todos. Estoy muy contento y también orgulloso de ser aquí casi al sitio de Cap de Perra para presentar sus neves fotografías estereoscópicas, seleccionadas por forma aparte de esta celebración por un aniversario extraordinario. Este castillo, que va a conocer hace 20 años, cuando su primera vegada de todo, que va a venir a Mallorca, va a hacer una pequeña vuelta a fin de Cap de Perra, a la hora baja un día, a un unión magnífico, a un unión magnífico, en dirección ultramarina, sus paredes y muros en diferentes colores docker profundo. Era una situación mágica. Era una situación mágica. Eso sí es. Pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video